Queremos encontrar la suma parcial de la secuencia geométrica. Como estamos sumando una secuencia, las direcciones también podrían decir simplemente encontrar la suma de la serie geométrica. Como sabemos que tenemos una serie geométrica, podemos usar esta fórmula de suma parcial aquí, donde S sub n es igual a un sub una vez la cantidad 1 menos r elevado a la potencia de n dividido por la cantidad 1 menos r. Donde sub 1 es el primer término, r es la razón común, y n sería el número de términos. Entonces, mirando nuestra serie, el primer término es negativo 2. Entonces sabemos que un sub 1 es igual a 2 negativos. La razón común r sería la constante por la que la multiplicamos para encontrar términos sucesivos. Observe que lo multiplican por 2, negativo 2 veces 2 es negativo 4, negativo 4 veces 2 es negativo 8, y así sucesivamente, entonces nuestra razón común r es igual a 2 positivos. No pudieron determinar r analizando el patrón porque sabemos que estamos sumando una secuencia geométrica, podemos usar esta fórmula aquí para determinar r, donde r es igual a un sub n dividido por un sub n menos 1, lo que significa que si selecciona un término y divide por el término anterior, también podemos encontrar nuestra razón común r. Observe que 4 negativos divididos por 2 negativos son 2 positivos. El negativo 8 dividido por el negativo 4 es positivo 2, y así sucesivamente. Pero tenga en cuenta que se trata de una fórmula de suma parcial. También tenemos que encontrar n, que sería el número de términos en esta serie. Y de nuevo, ya que sabemos que los términos proviene de una secuencia geométrica, podemos usar la fórmula a sub n es igual a un sub 1 vez r, elevado a la potencia de n menos 1, para determinar el valor de n. Entonces, sigamos adelante y hagamos eso. Vamos a dejar que un sub n sea igual al último término, para que podamos encontrar el valor de n, de modo que nos dé la ecuación negativa 64 es igual a un sub 1, el primer término, que es negativo 2, veces r que sabemos es positivo 2. A la potencia de n menos 1. Sigamos adelante y aislemos esta parte exponencial dividiendo ambos lados por 2 negativos. Esto nos daría 32 es igual a 2, elevado a la potencia de n menos 1. Y ahora, para resolver n, obtendremos una base común y, por lo tanto, los exponentes deben ser iguales. 32 es igual a 5 factores de 2, entonces podemos escribir esto como 2 a la quinta es igual a 2 a la potencia de n menos 1. Bueno, si estos son iguales y las bases son iguales, entonces 5 deben ser iguales a n menos 1. 5 es igual a n menos 1. Agregue 1 en ambos lados, tenemos n igual a 6. Entonces esta serie tiene 6 términos, así que ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar la suma parcial. Como n es 6, tenemos ese sub 6 iguales. Un sub 1, que es negativo 2, multiplicado por la cantidad 1 menos 2 elevado a la sexta potencia, dividido por 1 menos r, que nuevamente es 2. Ahora seguiremos adelante y simplificaremos esto para encontrar nuestra suma parcial. Tenemos 1 menos 2 para el sexto, donde 2 para el sexto es igual a 64. 1 menos 64 es igual a 63 negativo. 1 menos 2 es igual a 1 negativo, entonces tenemos negativo 2 veces negativo 63, eso es positivo 126, dividido por 1 negativo, entonces tenemos 126 negativos como nuestra suma parcial. Dado que esta serie solo tiene 6 términos, dado que n es igual a 6, y ya tenemos 4 de ellos, sigamos y encontremos los dos restantes, para verificar esto en el largo camino para encontrar realmente la suma. En lugar de usar la suma, en lugar de usar la fórmula, como r es igual a 2, lo multiplicaremos por 2 para encontrar el siguiente término. Negativo 8 veces 2 es negativo 16. Negativo 16 veces 2 es igual a negativo 32. Negativo 32 veces 2 nos da nuestro último término de negativo 64. Y la suma es negativa 126, verificando que aplicamos nuestra fórmula de suma parcial correctamente. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. Gracias por ver el video.